Y bueno, para hablar del 212 aniversario del inicio de la independencia de México, desde el punto de vista histórico, tenemos el gusto de conversar con el doctor David Guerrero Flores, él es historiador y es investigador en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal la desmañanada, la desvelada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes, a los radioescuchas que nos están escuchando esta mañana y contentos, atentos de estar con ustedes y participando nuevamente en un recordatorio que nos compete como país, como ciudadanos y ciudadanas. Así es, doctor. Muchísimas gracias por tomando la llamada en la videoconferencia. Ahorita estamos, quien quiera ver al doctor, a través de las redes sociales. Es muy interesante cómo las y los mexicanos, doctor, tomamos como aniversario de independencia el levantamiento de 1810 y no propiamente la consumación de la guerra que ocurrió hasta 1821, aunque en esta administración ya se habló de esta fecha también como algo importante. ¿Qué nos puede decir, doctor? Así es. Lo que tú haces referencia es una distinción muy importante de lo que se toma y se apropia como historia, como pasado nacional. Efectivamente, a lo largo del tiempo, particularmente en los años más cercanos a la conflagración, a la guerra de independencia, había un intenso debate para definir la fecha que se consideraba emblemática para recordar la independencia nacional. Y en este sentido, había un doble debate aquellos que consideraban el 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, como el inicio de la independencia, y aquellos que preferían, en función de sus lealtades y de su perspectiva, más bien la fecha, 27 de septiembre de 1821, como conmemoración. Y hubo también añadidos, como a partir de 1824, considerar el 4 de octubre, día de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, también como un día propicio para recordar la independencia nacional. ¿Qué recordar y a quién recordar? ¿A Hidalgo o a Iturbide? O bien, la emergencia de la Constitución Federal del 24, que fue también decisiva para la integración y conformación del gobierno y del Estado Nacional Mexicano a principios del siglo XIX. Doctor, es mito, ¿es verdad que Porfirio Díaz cambió la celebración al 15 de septiembre, es decir, que la adelantó para que coincidiera con su cumpleaños? Quizá estuvo en el subconsciente indudable de Porfirio Díaz, pero también no dejemos de tener presente que forma parte de una tradición, es decir, los acontecimientos tuvieron lugar una madrugada del 16 de septiembre, por términos, digamos, funcionales y operativos, y los festejos tienen lugar la noche anterior, es decir, la noche del 15 de septiembre. Gradualmente se fue tomando esta fecha, pero no corresponde propiamente a Porfirio Díaz. Hay momentos, años en el siglo XIX, donde se hace clara referencia a la noche del 15 de septiembre para amanecer en 16, digamos, con el despliegue de los discursos de los destiles militares que propiamente le dan sustancia a la fecha 16 de septiembre. Doctor, en este sentido quisiera retomar lo que ya señalaba, un personaje sin duda controvertido y que aún permanece ahí, bueno, qué tan escondido que todavía está en catedral y no está en estos monumentos patrióticos. La cuestión de Agustín Titurbide, ¿qué pasa con esta figura que sin duda, digamos que cuando él proclama, y con él empezamos ya lo que es la cuestión de la consumación de la propia independencia, pero no lo tenemos o no lo teníamos tan recordado? ¿Qué es lo que pasa con este personaje, doctor? Mira, ocurre con Agustín Titurbide lo mismo que sucede con otros personajes de la historia, que pasan a través de la memoria, no digamos de las investigaciones históricas hechas con disciplina, con rigor académico, me refiero a esta proyección que tenemos de la imagen del héroe y del villano, particularmente encarnados en los personajes de la historia nacional. Y Agustín Titurbide o otros personajes como Porfirio Díaz, o bien como Victoriano Huerta, para ponerlo en un ámbito muy extremo, caen siempre en la categoría de los villanos de la historia. Titurbide, si bien es cierto, es el instrumentador, el gran negociador del año 1821, a través del cual consigue persuadir, convencer, aglutinar a las fuerzas novohispanas, tanto realistas como insurgentes para consumar la independencia de México, es inobjetable también que Iturbide en los primeros años de la insurgencia, en lugar de ser un aliado de la búsqueda de la libertad mexicana, fue precisamente uno de sus más acérrimos enemigos, combatió a la insurgencia, y bueno, no perdamos de vista también que en 1821, algo que no se le disculpa, pues es, digamos, esto que se define como la ambición del poder, por el ascenso que tuvo el propio Iturbide, al coronarse como emperador de México. Entonces, hay mucha, digamos, mucho debate sobre si Iturbide es o no, a lo largo del tiempo se ha discutido si el padre de la patria es Hidalgo o el padre de la patria es Agustín de Iturbide, y hubo debates muy interesantes, incluso después, en el periodo revolucionario, debates por considerar o no a Iturbide dentro o fuera del Panteón de los Héroes, como tú señalas muy bien, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, reposan los restos de Agustín de Iturbide, claramente diferenciados de los restos de otros héroes que, por ejemplo, reposan en la columna de la independencia nacional. Bueno, pues, son, digamos, los partidos que se toman las pasiones que se mantienen a través del tiempo, y estamos en el momento correcto y propicio para integrar a todos los participantes de un mismo proceso, un proceso tan trascendental como la independencia de México, visto desde una mirada más bien comprensiva, y desde luego, no dejar de considerar que todos los personajes, y hacemos mención particular a Agustín de Iturbide, forman parte de la historia nacional, y desde luego, hay que integrarlos y comprenderlos precisamente en ese concierto, en el momento específico que les correspondió en la historia. Pues ahí está, doctor David Guerrero Flores, historiador e investigador en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación este 16 de septiembre, muy tempranito, y pues seguiremos en constante comunicación. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Sigan al INER, sigan a Radio Educación. Que tengan buenos días, y que disfruten, desde luego, la parada militar del 16 de septiembre. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.